Continúa avanzando en el departamento de Choluteca el programa de alfabetización Yo Si Puedo. La licenciada Marcela Poul, coordinadora de este proyecto, anunció la graduación de más de 200 personas del municipio de Marcovia, gracias también al apoyo de los gobiernos locales. Esta semana, el día jueves para ser exactos, tenemos una graduación en el municipio de Marcovia, donde estaremos graduando 240 personas que se unen al proyecto y que lo culminan satisfactoriamente. Correcto, como usted mencionaba, el apoyo de los alcaldes es fundamental. Específicamente en el municipio de Marcovia tenemos bastante apoyo por parte del alcalde y eso nos ha ayudado también a avanzar un poco más. La funcionaria destacó que pese al apoyo de las municipalidades encuentran diversos obstáculos, sin embargo, el proyecto sigue avanzando con muchas graduaciones a nivel departamental. En todos, en todos hay diferentes variantes. Si tenemos apoyo logístico, nos faltan facilitadores, hay de todo tipo de circunstancias, pero el proyecto ha ido avanzando satisfactoriamente en todos los municipios. Pronto tendremos graduaciones en Oroquina, 91 personas estarían graduando de diferentes comunidades. Tendremos graduaciones por segunda vez en El Triunfo. También se va a estar haciendo por comunidades por la dificultad que hay de trasladar a todas estas personas a un mismo lugar, porque son personas que elaboran. El viernes pasado graduamos 110 personas en la zona del Palenque, el Carrizo, el Tulito, pero toda esa zona de ahí fueron 110 personas las que se lograron graduar. La coordinadora del programa Yo Si Puedo manifestó que hay lugares identificables que muestran un alto grado de analfabetismo, pero todo depende de la disponibilidad de las personas que quieran aprender a leer y a escribir. Sí, claro, hay algunas zonas que son de mayor influencia, por ejemplo, la zona de Marcovia, y toda esa zona donde normalmente se dedican a la agricultura, a ganadería, al sector primario, normalmente están mayor concentradas las personas analfabetas. Incluso invitamos a la población a colaborar con el proyecto. Muchas personas se han acercado hacia nosotros y nos han brindado no solo su apoyo económico, sino también su apoyo logístico. Personas que dicen yo tengo un grupo de jóvenes que ellos quieren ayudar a capacitar y se han incorporado. Eso es una cuestión voluntaria y pues el pueblo lo ha tomado a bien y ha sido satisfactorio para los resultados que llevamos hasta el momento. El gobierno de la República y el personal docente del programa Yo Si Puedo, como también los gobiernos locales, se han sumado para que grupos significativos de personas salgan de la ignorancia y de esta manera puedan aprender a leer como también a escribir. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.